Pueblo organizado, esta reibala ya se topó varias víctimas que querían y de una riqueza en el norte de atrás, y parecido a Tampocco que hizo Guasti. También, Rafael Moreno Valle se ha caracterizado por cerrarse totalmente al diálogo. Se ha caracterizado Moreno Valle por hacerse de hoy los ojos y proporcionales de gane y promisoridad. Se ha caracterizado Moreno Valle por hacerse de hoy los ojos y proporcionales de gane y promisoridad.